hola qué tal hoy os quiero presentar más que una tarifa entre comillas la mejor tarifa o la menos peor tarifa una comercializadora de la cual ya he hablado bastantes veces muy superficialmente en otros vídeos y os la quiero proponer como una de las mejores que tiene los menos peores precios vamos a decirlo así tanto si no tenéis placas fotovoltaicas como si tenéis placas y no tenéis nada de excedentes o pocos excedentes creo que puede ser una muy buena alternativa tal como están las cosas a día de hoy que estamos a principios de septiembre las cosas siguen subiendo en el precio en el mercado regulado con precios pvc sigue subiendo y más en septiembre este fin de semana ha sido lo peor en hora valle en fin de semana en fin de semana y bueno os voy a presentar una alternativa que tienen bonpreu es clar que es la copa la comercializadora que os quiero presentar y una tarifa que tienen que se llama noche y día y que tiene unos precios que pueden ser casi de lo mejorcito que hay hoy día vale primero os voy a explicar qué es bonpreu es clar que es una empresa catalana mirar así como somenergia es una comercializadora en el mercado libre que es una cooperativa sin ánimo de lucro y además es de gerona de girona bonpreu es clar es una cadena de supermercados de barcelona que se ha extendido por toda cataluña vale entonces yo creo que otras cosas otros servicios que tienen como gasolineras a buen precio el gasoil de calefacción y también han entrado en el tema este de la energía como comercializadora pues lo tienen un poco así como para atraer clientes y de forma que hacer publicidad atraer clientes de forma que luego vayan al supermercado a comprar y ahí es donde obtengan el mayor beneficio esta es un poco mi opinión otra persona me ha comentado que igual están como comercializadora porque claro para sus cadenas de supermercados y muchos más edificios que tienen historias pues también tiene que comprar la luz entonces han pensado poner placas seguramente en muchos sitios tendrán placas solares y han creado su propia comercializadora para ellos mismos y luego han pensado y por qué no abrirlo a los clientes y sobre todo también a los clientes que tengan placas y así ya sabéis lo que os he explicado en otros vídeos que tienen un gran beneficio con clientes que tengan placas y tengan muchos excedentes por lo tanto por eso igual tienen aún buenos precios porque tienen mucha generación propia propia suya sus edificios y luego con clientes que tengan fotovoltaica y muchos excedentes no lo sé bien bien pero bueno la cuestión es que tienen una serie de tarifas con bastante buenos precios y ahí están se han mantenido los precios no han subido los precios un poquito como ha hecho son energía y por eso quiero destacarlo hoy esto porque siguen manteniendo estos precios esto no quiere decir que dentro de dos semanas o un mes no suban algo los precios de momento ahí los mantienen vamos a ver qué precios y qué tarifas tienen mirad antes de nada en cuanto a las tarifas hay que decir que el precio de la potencia que tienen en todas sus tarifas es el precio mínimo sin margen vale el precio básico mínimo sin ningún tipo de margen luego yo creo haber entendido que no hay ningún tipo de permanencia puedes estar tres meses y luego iros incluso entre tarifas puede estar una tarifa seis meses y luego iros a otra tarifa aunque esto me gustaría verlo en un contrato yo no lo he visto en la página web se puede llamar se puede preguntar también explícitamente en principio pensaba a ver si esta comercializadora sólo opera en cataluña y no en el resto de españa pero he contrastado información a través de telegram con otras personas y me ha dicho gente de madrid que lo ha contratado vale lo único que está aquí quizá ha pensado la web para cataluña y está la opción español catalán y a veces en español salen algunas palabras algunos trozos de la web cuando quieres darte de alta en catalán pero bueno la persona está en madrid me ha dicho que lo que hizo fue llamar y se aclaró perfectamente y que se dio de alta sin ningún problema vale para empezar tienen un plan en una primera tarifa vamos a verla aquí que se llama plan hagámoslo fácil vale es la tarifa plana tarifa plana de 15 unos 15 céntimos el kilovatio hora a todas horas vale que alguno diréis pero si la de repsol es de 10,5 o 11 o lo que sea sí pero está pensar que esta tarifa es 15 céntimos el kilovatio hora y luego la potencia sin margen vale entonces en repsol igual en una factura normal pierdes 5 euros por la por la potencia contratada que es más alta entonces puede ser que 15 céntimos si no tienes un gran consumo puede ser que esté muy bien luego tienen la tarifa que comparada con som energía pues está algo mejor porque en som energía en septiembre han subido un poquito y estos precios que tienen del plan noche y día pues en bompero los han mantenido y son cercanos a los precios que tenía som energía antes de septiembre que son 23 céntimos en hora punta 13 céntimos en hora llana y sólo 8 céntimos con la que está cayendo sólo 8 céntimos en hora valle de acuerdo y además se puede contratar si tenéis placas solares esta tarifa con un precio de compensación de 5 céntimos de 5 céntimos a 8 céntimos no hay tanta diferencia por lo tanto puede ser que no esté nada mal esta tarifa plan noche y día tanto para la gente que no tenga placas solares como la gente que tenga placas y pocos excedentes o ninguno luego para gente que necesite tener un plan fijo un plan fijo que decir una tarifa fija cada mes pagar yo prefiero pagar 70 euros cada mes 70 70 70 y no pagar un mes 50 otros 150 otros 80 por el motivo que sea pues existe un plan fijo que es una cuota fija que no he visto muy bien como la calculan pero por lo que he visto parece que al final del año hay que regularizar y la regularización de los kilovatios de hora que te has que has consumido de más se paga a 14 con 6 céntimos a ver si me encuentro de aquí aquí a 14 con 6 céntimos el kilovatio ahora por lo tanto tampoco está nada mal esta opción vale entonces luego tenían lo que tenía hasta ahora para la gente que tenga placas era el plan autoconsumo que era precios indexados donde en cada kilovatio hora que te cobraban te cobraban no llegaban ni a ser a un céntimo de más el margen estaba en cada kilovatio hora que te cobraban que si tienes autoconsumo son pocos porque en hora valle y en hora llana vas a consumir muy poco con las placas más bien era un céntimo que te cobraban de más con los precios del mercado regulado precios pvpc en hora valle o sea que bastante bien y luego tenías los cinco céntimos por los excedentes lo que pasa es que ahora los cinco céntimos por los excedentes es muy poco comparado con los 10 12 13 o 15 céntimos que te cobran con tarifa indexada ahora mismo en la hora valle entonces la gente que estaba en bompreo con el plan este autoconsumo se está pasando al plan noche día noche y día pero también con otro consumo con excedentes a 5 céntimos y sale mucho mejor estos precios 23 13 8 pensar que ahora está los precios 31 20 y 15 o 18 en hora valle ya veremos mañana lunes a ver qué precios tenemos en el mercado regulador por lo tanto no está nada mal este plan noche y día si tienes si no tienes placas y si tienes placas pues el plan noche y día con los cinco céntimos por los excedentes vale y este es el mensaje que os quería dar que creo que esta tarifa está comercializadora lo está haciendo muy bien y esta puede ser una buena tarifa ya veremos si en dos o tres meses mantienen los precios y no lo suben pero esto como siempre está por ver y ahora vamos a ver unos beneficios extra para los clientes de cataluña porque como las tiendas estas grandes supermercados estos están en cataluña y las gasolineras también pues aparte de estas tarifas estos precios pues te dan cinco euros mensuales durante los doce primeros meses para que tú los gastes es como un bono que te dan para gastarlos en las compras que hagas en los supermercados sea un total en los doce en el primer año de 60 euros pues que vas a ahorrar adicionalmente si estás en cataluña y puedes ir bueno si no estás en cataluña pero pasa por cataluña y compras también supongo pero no está más pensado para la gente que vive en cataluña y luego por otro lado pues teniendo la tarjeta del bompre o es claro pues te dan un céntimo de descuento en el consumo de la gasolina vale son algunos algunas pequeñas ayudas descuentos que te dan pues para ayudarte un poquito más y bueno como un premio a la fidelidad o algo así no estaba depositando acumular varias cosas no la alimentación la energía la gasolina etcétera etcétera y que así te salga un poquito más barato todo el pack y bien ya para finalizar como siempre os pido la suscripción os pido que activéis la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos seguramente lo próximo que haré estoy trabajando en ello es sobre una cuál es la mejor o la menos peor tarifa si tenéis acumuladores de calor que vaya a llegar el invierno y muchos de vosotros tenéis esta gran duda dónde me voy que comercializadora qué precios que voy a tener un consumo muy grande en invierno y solo en invierno no a ver cuál es la menos peor opción ahí estoy trabajando y haciendo un estudio y bueno haré una hoja excel y bueno os presentaré una propuesta a ver qué os parece también en cuanto tenga la primera factura de próxima energía cuando mi distribuidora endesa quiera pasar de los datos tanto a somenes día para facturar en junio y julio como para facturar un agosto con próxima energía bueno pues en cuanto tengan las facturas pues ahí estoy esperando para enseñaros las facturas y ver cómo funciona todo esto y después pues los actos seguidos lo que haré será explicaros el retorno de inversión de mis placas que llevo tres meses de retraso sin facturas la monetización de mi canal también llevo un mes de retraso ya haré un bueno un vídeo explicando los dos meses últimos julio y agosto y nada más espero vuestro like si os ha gustado compartir y nos vemos en el siguiente vídeo venga que pases un feliz domingo